hola que tal amigos de replicar les habla Ricardo y juez estamos aquí en un vídeo donde quiero mostrarles la kenworth 800 a control remoto en escala 120 pues espero les guste espero sus like su comentario importantísimo y bueno pues aquí corre el vídeo pues para que vean esta kenworth de 800 corriendo vídeo a la a a a a a a Gracias por ver el video. 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 Gracias.